El alcalde de Barranca Bermeca, Alfonso Elhash, lideró encuentro de mandatarios del Magdalena Medio, en el que se busca unificar esfuerzos y gestión para el desarrollo de la región. Entre los temas tratados estuvieron la educación, conectividad, servicios públicos, entre otros. La unión del Magdalena Medio, siempre he insistido en ello, por eso hoy retomamos con varios alcaldes del Magdalena Medio, esa misión tan importante de conectar a nuestra gente, ofrecer mejores servicios públicos, de tener mejores hospitales, de poder tener garantías de vida. Eso se hace en conjunto, se hace con la unión de la fuerza de cada uno de los habitantes del Magdalena Medio. Entonces en los próximos días tenemos todo un plan de acción de trabajo, formalizar el Magdalena Medio es una meta clara en nuestro plan de desarrollo. El alcalde de Yondó, Fabián Echavarría, explicó los alcances y aplaudió los objetivos del encuentro. Nos permitan seguir trabajando por nuestra región en esa integración de voluntades, de esfuerzos y de concreción de hechos que nos permitan sacar a esta región adelante. Lecciones aprendidas, la unidad nos tiene que convocar, el esfuerzo colectivo genera mejores resultados para nuestra ciudadanía, por eso estamos trabajando en una agenda que nos permita concretar hechos de asociatividad para los municipios que integramos esta región. Para el HASH, esta iniciativa de reactivar los diálogos permite garantizar calidad de vida a los ciudadanos del Magdalena Medio. Y vamos a trabajar porque le hemos aportado más mucho al país y necesitamos que el país le devuelva a Barranca Bermeja y el Magdalena Medio todo lo que ha aportado históricamente. Son muchos, desde la conectividad de nuestra gente, el acceso de un municipio al otro, temas universitarios, planes de becas en conjunto, planificación de servicios públicos, es también muy importante. Los mandatarios crearon un plan de trabajo para continuar en el debate de proyectos que permitan formalizar a la región e invertir recursos que provengan del orden nacional para el desarrollo de los mismos.